Hoy niña, mi niña, te escapaste desde la casa, tú por mí, verme a mí, soy el que siempre has deseado Ten cuidado, cuidado, tu madre te castiga y yo aquí, sigo aquí lejos de ti No hay ley, mi niña, que por ti yo no pueda romper, tu padre y tu madre no me pueden ni ver Y siempre escondida nos tenemos que ver, te espero en la escuela de noche Buscando formas de escapar para conmigo ella estará No hay ley, pregúntale a tu papá cómo conoce tu mamá No hay ley, si solo somos tú y yo que lo sepa la manita No hay ley, no hay ley que me pare y que no pueda romper, cada noche que te veo mujer Mi niña, no hay ley, no hay ley que pueda romper por ti, en la noche busco de ti Mi niña, no hay ley, no hay ley cuando a ti te castigan, busca la forma de escapar No hay ley, mi niña, que por ti yo no pueda romper, tu padre y tu madre no me pueden ni ver Y siempre escondida nos tenemos que ver, te espero en la escuela de noche Modelame mi niña porque tú me haces lo alta, tu madre te castiga siendo tú mi princesa Y siempre te veo en la escuela y en la discoteca, hasta que llego, mira quien nos vio Ahora viene tu papá y me sale con cosa, la cosa, cosa con mi niña hermosa Ella es decepcionada, me chino una mirada, recogí la cintura y me fui a la discoteca Y voy a hallar, recuerda que te cante, se gana la superstar, cuando a ti te castigan, busca la forma de escapar No hay ley, mi niña, que por ti yo no pueda romper, tu padre y tu madre no me pueden ni ver Y siempre escondida nos tenemos que ver, te espero en la escuela de noche No hay ley, no hay ley, no hay ley, mi niña no hay ley, no hay ley, no hay ley Mi niña no hay ley, mi niña no hay ley, no hay ley